Si tú supieras lo que se siente estar sin ti, regresarías, no soportarías verme a sufrir de esta manera. Si tú supieras lo que se siente estar sin ti, regresarías, no soportarías verme a sufrir de esta manera. Lo que no sabes tú, que mi amor eres tú, que mi amor eres tú, el corazón me late solo cuando miras y se emociona y suena tú. Lo que no sabes tú, que mi amor eres tú, el corazón me late solo cuando miras y se emociona y suena tú. Si tú supieras lo que se siente estar sin ti, regresarías, no soportarías, no soportarías, no soportarías, no soportarías. Lo que no sabes tú, que mi amor eres tú, el corazón me late solo cuando miras y se emociona y suena tú. Lo que no sabes tú, que mi amor eres tú, el corazón me late solo cuando miras y se emociona y suena tú. Baby, I like you, solamente tú, tú tienes el cuerpo moviendo la actitud, vete conmigo que yo soy un hombre, yo sé que tú eres fan de mi grupo. Puta de maraca, tu monstruo te ataca en el parque, la saca, raca, traca, traca de caraca, yo soy el malacón, tu alma, boy. Quédate metido de cabeza en la piquera. Ejo, ejo, púrame un piso que lo bateo, ejo, ejo, me da esto cuando te veo, ejo, ejo. Ay, nena, ya yo sé que está que hay, que es difícil que se me caiga el celular. Ay, nena, ya yo sé que está que hay, que es difícil que se me caiga el celular. So come with me, porque es de nuestro tiempo, mía y un juguera. Lo que no sabes tú, 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 es que mi amor eres tú, tú, el corazón me late solo cuando miras y se emociona y suena tú. Lo que no sabes tú, tú, es que mi amor eres tú, el corazón me late solo cuando miras y se emociona y suena tú. Si tú supieras lo que se siente estar sin ti, regresarías, no soportarías verme sufrir. De esta manera, si tú supieras.